Ahora sí, está conmigo mi querida amiga Marisol Huerta, ella es analista senior del Banco B, por más ustedes la conocen bien, diario, platicamos aquí de lunes a viernes con el resumen de mercado. Ella nos presenta como una de las principales analistas de México, no nada más que pasa en México, sino también que pasa en el extranjero. ¿Por qué es importante escuchar a Marisol? Porque los movimientos, las acciones, iniciativas, decisiones que pasan en el extranjero, generalmente impactan al mercado mexicano, podrían impactar a tu empresa, a tu negocio. Tendrías que ver qué está pasando en los sectores, en la moneda, para ver cómo está la situación económica, en dónde estamos parados y para esto nos ayuda muchísimo mi querida Marisol Huerta. Pues, como siempre, ¿cómo estamos amiga? Muy buenas tardes, ¿me escuchas bien? Claro que sí, Miguel, te escucho perfecto. Buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Bueno, pues aquí estamos con el tema de el balance de los mercados financieros, Miguel, en esta semana, cómo están terminando y cómo les fue a las operaciones financieras. Excelente amiga, pues adelante con el reporte. Pues mira, coméntate que en el balance están terminando todos positivos, en promedio 1% de avance presentaron los principales mercados. El que mejor desempeño presentó fue el Nasdaq, el Nasdaq está avanzando cerca de 1.3% y bueno, beneficiado mucho durante la semana por los reportes corporativos que aquí platicamos, en donde destacó mucho el tema de Twitter, que ya sabes, presentó mayores usuarios, entraron a la compañía y bueno, pues esto propició que el mercado tuviera nuevamente su repunte. Por otro lado, bueno, también tenemos a los mercados como el Standard & Poor's, que está terminando con 0.9% y el Dow Jones, que también está finalizando la semana con un 0.7% de incremento. Acá destacan también reportes corporativos que se dieron el día de ayer, que ya habíamos señalado, el caso de Disney, que está sumando mayores usuarios también a su plataforma y donde están incluso perspectivas favorables con respecto al crecimiento de los suscriptores. Se está señalando que tiene 95 millones durante el cuarto trimestre y que espera llegar a una cifra bastante duplicada, esta cifra al menos cuando termine este año. Otro dato relevante en las operaciones financieras tuvo que ver con el anuncio de Tesla, esto que llamó mucho la atención de que había adquirido 1.5 mil millones de bitcoins y bueno, que también fue relevante dentro de las operaciones financieras en la semana. Así con estas noticias, sumado a lo que ya te había platicado ayer por la tarde, que al final del día sí se confirmó, que es que Joe Biden anunció en el tema de la vacuna que había comprado 200 millones de vacunas adicionales, se las compró a Moderna y a Pfizer, 100 millones a cada una y bueno, pues con esto está completando el hecho de que tenga 600 millones de vacunas garantizadas para este año, que se van a ir aplicando poco a poco y donde se espera que sea como para el mes de julio, que ya cerca de 300 millones de estadounidenses estén vacunados y bueno, pues con esto tengamos ya una reactivación más firme de la economía en Estados Unidos. Y por otro lado, bueno, también se está destrabando, al parecer, esperemos que ya este fin de semana quede destrabado el paquete de apoyos y de estímulos para la población. Hace un momento salió el hecho de que los demócratas ya estaban liberando los pagos directos por 1.400 dólares a la mayoría de las familias estadounidenses, también estaba señalando que iba a ampliar los programas de apoyo por desempleo hasta finales de agosto y que también estaría pensando en darles a las familias cerca de 3.600 dólares por cada niño. Entonces, bueno, pues esto lo que hace te incentiva a la parte del consumo, que la población no esté de alguna manera dentro del mercado y también los apoyos para las empresas, que es otro de los temas que se está señalando. Entonces, pues ya si esto pasa, tenemos pues ya la balanza ya está bastante buena, ya es positivo el hecho de que por un lado tengas garantizadas las vacunas, que estés aplicándoselo a la población y por el otro lado que las empresas puedan seguir funcionando, puedan seguir trabajando, que la gente tenga dinero para gastar y entonces en este sentido apoyar las perspectivas económicas. Entonces, eso fue lo relevante de las operaciones financieras durante la semana. Como te comento, en el balance es positivo, tocan nuevos niveles máximos los mercados. Cuando te hablo de que tocan niveles máximos, es decir, que están en el lugar más alto que han tenido en la historia, como sabes, se cotizan a través de puntos y bueno, pues que en este sentido, ese porcentaje, estos puntos van avanzando y que te están dando un mayor rendimiento y que hay mayores participantes dentro del mercado. Y para el caso de la bolsa en México, también estamos observando que presentó, en el caso del mercado nacional, un avance marginal en la semana, relevante dentro de las operaciones financieras, los reportes corporativos. Ayer platicamos, CEMEX, que dio a conocer un reporte por arriba de lo esperado y por el otro lado también la parte de NEMA, que también sus cifras crecieron de manera relevante. Por otro lado, los reportes que estuvieron de alguna manera de forma estable fueron Alfa, que es la matriz del grupo NEMA, donde se vio afectada un poquito por el desempeño de Alpec. Esta compañía presentó ahí problemas con los precios de las materias primas y bueno, pues fueron los reportes más relevantes. Para la siguiente semana, en el caso de México, ya estamos en la parte final, se quedan dos semanas, los reportes van a terminar el primero de marzo. Estamos esperando a Televisa, estamos esperando a Yenova, Arca Continental, Walmex y en el caso de Walmex, pues el día con inversionistas, que también va a ser un tema muy importante para las operaciones financieras. Y en Estados Unidos va a continuar la temporada de reportes, ahí ya se llevan de las 500 emisoras, llevamos cerca de 340, 84% arriba de lo esperado y bueno, continuarán las cifras dando de qué hablar y bueno, viendo si se puede mover el mercado y las expectativas que se tengan hacia adelante. Y ese fue el balance de los mercados, Miguel. Siempre muy interesante escucharte, ya nos gana el tiempo, pero la verdad es que nos das un panorama muy completo de toda la información. Que tengas buen fin de semana, amiga, y muchas gracias por estar por aquí. Igualmente a todos, un abrazo. Hasta luego. Un abrazo, hasta luego.